Me llamo Rodrigo Mancilla, patagón nacido en la ciudad de Coyhaique ya hace algunos años. Desde hace algún tiempo que mostramos la carretera austral y todos sus atractivos a la gente que viene a conocer la región. Recorrer los ríos, recorrer los valles, hacer una rica cabalgata, acercarse a la flora, acercarse a la fauna. El río Simpson es un pueblo turístico. Se puede hacer una bajada en rafting, se puede venir a pescar también. Los pescadores que llegan a la zona se llevan buena impresión. Me llamo Laura, y yo vine de Francia, de Bordeaux. Y yo vine para el trekking. Yo soy pasionada de chevó y yo monté a cheval desde toda pequeña. La naturaleza, los animales, la geología, es fantástico. Estoy muy feliz de venir. Hace todo lo que quiero ver, es increíble. Recomiendo a cualquier persona que viene. Es el hecho de que en un día tú estás pescando en la selva, en un río glacial, al lado de las cascadas, flotando ríos en balsa. Y después puedes estar en un lugar como este, de Pampa. La Patagonia es bastante mística. Hemos recibido mucha gente que viene con esto, a recorrer estos lugares poco conocidos, pocos habitados, donde hay tantas historias y tantas legendas. La invitación, entonces, es a vivir una hermosa experiencia, conociendo lugares encantadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!